iremos haciendo es una necesidad que tenemos las propias circunstancias que vivimos en este país y porque también en muchas ocasiones los propios delincuentes a veces no necesariamente residen en Puebla sino vienen también del área metropolitana a la cual pertenece el propio estado de Puebla bandas del propio Distrito Federal, bandas del Estado de México que vienen y cometen este tipo de situaciones entonces les pido eso a los compañeros policías el respeto a la norma, a la ley y si algún ciudadano se siente en determinado momento que hay alguna actitud irregular nos hagan por favor la denuncia y con mucho gusto y el municipio estará actuando para poder corregir cualquier actitud que no sea